Bueno Pedro, ¿cómo hubo el remate de hoy? Mirá, muy buen remate el de hoy, 1.057 cabezas encerradas con un conjunto de noviditos de vacuna muy bueno, hoy con valores destacables entre los 170 y 187 pesos para el consumo liviano, hasta 350 kilos, algún novidito de 350, 400, muy similar entre los 168 y 186 pesos, la ternera liviana también con un máximo de 184 y un mínimo de 161, toro y vaca muy firme entre los 125 y 139 la vaca y los toros entre los 125 y hasta 150 pesos, algún novidito un poquito más pesado, los 420, 430 hasta 450 entre 160 y 186 pesos y algún novidito arriba de los 500 kilos entre 158 y 162 pesos aproximadamente. La invernada muy firme, hoy con valor entre los 209 y 228 pesos para ternero macho y hembra hasta 150 kilos y de 150 a 200 entre 198 y 230 pesos, algún novidito de 210, 220 macho y hembra entre los 180 y 194 pesos. Remate bastante ágil, hoy como empieza la campaña de vacunación, te diré que vamos a estar unos 15 días sin recibir invernada, pero un gran remate el de hoy. ¡Gracias!